Los abogados estamos hablando todo el día de esto en general, pero digamos para la gente que existía antes el Código Civil y el Código de Comercio. Hoy en día, como ya saben, se unificaba en un nuevo Código Civil y Comercial. El tema que está hablándose mucho esta semana y que precisamente los abogados de Bragado lo estuvimos discutiendo el viernes pasado en un curso que estamos haciendo por videoconferencia es el tema del artículo 765 del nuevo Código que establece que cuando se pacten obligaciones en monedas que no sean las de curso legal se entiende como dar cantidades de cosas y que el deudor puede liberarse pagando el equivalente en la moneda de curso legal. Es decir, que si pacto en dólares, el deudor puede liberarse pagando el equivalente en pesos argentinos. Por supuesto, la cotización para la ley es una sola, la cotización oficial. Acá no hablamos de dólar brún y puede el gobierno hablar de dólar turista y demás, pero acá la cotización que se entiende es la cotización oficial. Esto ha dado mucho que hablar porque la gente está preocupada particularmente por los boletos de compraventa de inmuebles que se suelen hacer en dólares porque de hecho la inflación está y cuando se trata de obligaciones de plazo de monto grande se trata de poner en dólares para darle certeza al precio de la cosa. La discusión está en si esto tiene pacto en contrario, ¿cómo se soluciona? Bueno, en primer lugar, más allá de algunas imprecisiones de este artículo, que no fue original, fue un agregado del Poder Ejecutivo Nacional antes de aprobarlo, porque el original era que se tomaba como sumas de dinero y había que devolver en la moneda, había que pagar en la moneda pactada. Esto lo cambió el Poder Ejecutivo. Entonces, por ejemplo, está en contradicción con el artículo posterior que dice que hay que devolverlo en la especie que se pactó. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Bueno, ante todo, tranquilidad, porque los abogados estamos preparados para esto y lo vamos a asesorar. En primer lugar, esto admite pacto en contrario para nosotros. Hay jueces que dicen que sí y hay jueces que dicen que no, esto se va a ver en el caso concreto. Pero en principio se pueden establecer cláusulas que digan, esto es dólar billete. Y la mayor parte de los autores considera que no es de orden público, o sea que yo puedo pactar que se me paguen en dólar billete. Más allá de lo que dice este nuevo código. Digo, se me ocurre, ¿basta ya de esos contratos que por ahí hacíamos entre amigos o entre conocidos? ¿Comprábamos una copia de contrato en un kiosco y lo confeccionábamos en cualquier operación? No, no, no. Y máximo en una operación grande. No, no, no. Exactamente. Ahora en adelante, por lo menos hasta que haya, nunca se debe hacer eso, pero digamos, hasta que haya más certeza, nunca dejen de consultar un abogado. Los abogados estamos preparados, estamos trabajando en esto. Antes de hacer un boleto de compra-venta, consulten con un abogado porque hay diferentes soluciones. Pero hay que pensar muy bien el boleto ahora antes de hacerlo. Por otro lado, el mismo código prevé que en el caso de depósitos en dólares, depósitos bancarios, préstamos bancarios, yo pido un préstamo en dólares, tengo que devolver en dólares. Y si deposito dólares en el banco, me devuelven dólares. Es decir, si bien establece esta norma acá, en los contratos bancarios establece que hay que devolver la plata en dólares. Si yo deposité dólares, me tienen que devolver dólares. Y si pido en préstamo dólares, tengo que devolver dólares. Y también lo prevé en el artículo 1527 para el caso de mutuos dinerarios, que hay que pagar los intereses en la moneda que contraté, el préstamo oneroso, digamos. O sea que, si bien hay una cierta contradicción, en general, con respecto al banco, se entiende que es una norma especial y que entonces los bancos deberían devolvernos en dólares, los depósitos en dólares. Y si nosotros tomamos un préstamo en dólares, lo tenemos que pagar en esa misma moneda.